Tu compañera de butaca, el muchacho que bosteza en la cuarta fila tu primera novia, tu último amor, nosotros todos giraremos en torno al corazón de la galaxia a 72.000 kilómetros por hora y 30 supernovas nacerán en el universo visible. Bien, familiares y amigos, en los siguientes instantes comienza todo. Estaba en otra parte, te vi como agua a la arcilla, llegas a mi vida y me torneas, te vi. Todo estaba claro, ahora llegas tú y me desordenas. La pena es un insecto atrapado en ámbar y en todos los tejados un hombre escribe versos. En cada cedal paso se armaba tu gada y en todos los moteles se jura amor eterno. Te vi, cachorra sin dueño, mi dulce corazón durmiendo en otro cuerpo. Te vi con ojos de marzo, relámpago que anuncia tormenta en el desierto. Llegarás como abril, mi fin de semana eterno. Bailaré para ti, reina de todos mis torneos. Si los lunes te duelen, yo te levantaré. Cuando el viento arregle, permaneceré de pie. El mar, al que mis pétalos se arrojan, colibrí de marzo, pequeña supernova. Vienes la tarde de un viernes de colegiales, la noche de San Juan en tiempos de cuaresma. Y yo, bufón sin rey, lloro por cualquier cosa. Las lágrimas me lavan, la cara polvorienta. Te vi despierto y desarmado, desertor de batallas, incupido. Te vi, niña aventurera, amapola en la vereda del camino. Llegarás como abril, mi fin de semana eterno. Bailaré para ti, reina de todos mis torneos. Si los lunes te duelen, yo te levantaré. Cuando el viento arregle, permaneceré de pie. Rumor de cataratas y está bajo la sombra. Preguntas sin respuesta, unicornio sin doma. Si los lunes te duelen, yo te levantaré. Cuando el viento arregle, permaneceré de pie. Llegaré, espigas para el nido en cada canción. Con mis manos de olivo, avientaré el temor. Si los lunes te duelen, yo te levantaré. Cuando el viento arregle, permaneceré de pie. 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 Gracias.